Hola mis niños, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana ya de jueves y para comenzar con la clase del día de hoy les voy a pedir que por favor saquemos nuestra libreta para tomar apuntes y nuestros útiles. Muy bien, les voy a dar tiempo para que lo hagan y ya que estén listos entonces vamos a poner la fecha del día de hoy. Hoy es jueves 17 de diciembre del 2020 y recuerden que la fecha siempre debe de ir del lado superior derecho de nuestra libreta. Muy bien, ok, entonces ya que hayamos hecho eso vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama o que es las fases de la fotosíntesis, pero para comenzar con el tema vamos primero a ver que es la fotosíntesis o a que se refiere la fotosíntesis. Y mis niños vamos a anotar el tema por favor recuerden vamos a poner nuestras mayúsculas al principio y vamos a poner acentuación. Se fijan fotosíntesis lleva acento en la I. Entonces después de que hayamos puesto el título vamos a escribir lo siguiente, después de esto vamos a anotar lo siguiente, vamos a poner fotosíntesis y vamos a hacer lo siguiente, fíjense bien. Ustedes tienen espacio para continuar escribiendo, yo no, pero ustedes sí, van a poner de esta forma, fotosíntesis dos puntos y seguido y van a escribir lo siguiente. Fotosíntesis, mis niños, la palabra fotosíntesis significa lo siguiente, foto significa dos puntos y seguido y vamos a poner luz, vamos a poner foto, vamos a poner foto, vamos a poner foto, igual a luz y luego vamos a poner síntesis, síntesis igual a composición, composición, vamos a escribir fotosíntesis, foto, que significa luz y síntesis, que significa composición. Y esto lo siguiente, recuerden, después de los dos puntos, vamos a escribir foto, igual a luz y posteriormente síntesis, igual a composición. Pero ¿qué significa esto? Bueno, foto significa luz, luz de qué será, luz del sol, luz solar. Y composición me habla acerca de compuestos o componentes, son elementos que se unen, que se unen y se componen en uno solo. Entonces, fotosíntesis me habla acerca de un compuesto, de muchos elementos o de varios elementos. Pero ahorita vamos a ver qué elementos son estos y a qué se refiere la fotosíntesis. Muy bien, bueno, yo voy a borrar por aquí para continuar escribiendo. Muy bien, entonces, ya que hayamos escrito eso, vamos a ver a qué se refiere con las fases de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis se compone de dos fases. La primera es la fase luminosa. Esa es la primera, la fase luminosa. Yo la voy a poner aquí para que nos quede muy claro. Les voy a poner aquí número uno, ahí. Para que ustedes, por favor, también lo anoten, es vamos a empezar con la fase luminosa. ¿Y a qué se refiere la fase luminosa? Bueno, recordemos que en la clase anterior observamos cómo se llevaba a cabo la respiración en las hojitas, ¿se acuerdan? Bueno, pues recuerdan también que yo les dije que el proceso aún no terminaba ahí, ¿verdad? Bueno, pues todavía aquí en las hojitas, en las hojitas de las plantas, se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Pero vamos a ver el proceso de la fotosíntesis en la fase luminosa. Muy bien, entonces, en esa fase luminosa, mis niños, fíjense lo que va a pasar. Yo aquí tengo mi plantita con sus hojitas y el sol. ¿Qué va a pasar aquí? Fíjense muy bien. Mi hojita que tengo por aquí va a recibir, va a recibir la luz solar o los rayitos del sol. Y yo voy a poner por ahí luz solar. Mi hojita va a recibir la luz solar. Muy bien. Va a recibir la luz solar. Y esa luz solar, mis niños, la va a recibir para tomar de ella energía. ¿Qué va a tomar? Energía. Muy bien. Va a tomar la energía de la luz solar. Quiero que se imaginen. ¿Ustedes han visto las pilas recargables? ¿Sí las han visto? Esas pilas que se descargan y luego ustedes las meten a una especie de cajita y ahí se vuelven a cargar de energía. Bueno, pues es algo similar a lo que le pasa a la plantita en la hojita. Ella toma la luz del sol y se recarga, toma la energía. Pero también, fíjense muy bien lo que va a suceder. En la hojita, ustedes recuerdan... Fíjense, aquí tengo mi hojita. Ustedes saben que las hojitas son verdes, ¿verdad? En su mayoría, todas ellas son verdes. Bueno, ellas son verdes porque hay una sustancia llamada clorofila. Y esta clorofila permite también que se capte o que reciba la hojita la luz del sol. Y esta luz se recibe gracias a la clorofila. Y vamos a poner aquí clorofila. Muy bien. Vamos a poner clorofila. Mi hojita, fíjense bien. Entonces, quedamos que mi hojita, gracias a esa sustancia llamada clorofila, recibe la luz del sol. Muy bien. Bueno, pero mi plantita va a necesitar de otros componentes o de otros compuestos para poder procesar sus nutrientes y poder liberar oxígeno y recibir dióxido de carbono. Fíjense, vamos a ir por pasos. ¿Qué va a pasar? Bueno, mi hojita ya recibió la luz solar gracias a la clorofila. Clorofila, pero ella también va a necesitar de algo más. ¿Qué va a necesitar? Ella va a necesitar agua. Y vamos a poner ahí agua. Ella va a necesitar agua. Y esta agua la va a captar en sus raíces. En sus raíces. Ella la va a captar de las raíces. Ella capta de aquí el agua. Muy bien. Ahí está. Ella capta el agua de las raíces. Pero a mi plantita le falta algo más. Ella necesita también los minerales. Y vamos a poner aquí minerales. Y yo quiero recordarles algo que es muy importante. Ustedes recuerdan acerca de la savia bruta y de la savia elaborada. Que era esa alimentación que recibía primero en la raícita que se llamaba savia bruta y que después subía a las hojitas para convertirse en savia elaborada. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues son precisamente esos minerales los que mi plantita va a necesitar. Los que mi plantita va a necesitar para que se dé ese proceso de fotosíntesis. Entonces, ya que recibió los minerales, entonces, después de que ya recibió todo, todos estos componentes mi plantita, entonces, me va a faltar algo muy importante, que es el dióxido de carbono. Vamos a poner ahí dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, mi plantita lo va a tomar del aire. Entonces, vamos a señalar por aquí, va a recibir el dióxido de carbono. ¿Recuerdan por dónde entraba el dióxido de carbono? A ver si recuerdan, por las, ¿qué? Por esos poritos, ¿verdad? Por los poritos que estaban aquí, en el embés. ¿Ya se acordaron? Entonces, va a entrar el dióxido de carbono. Y gracias a todos estos componentes, ¿qué creen que va a pasar? Mi plantita va a producir una sustancia que se llama glucosa, que es esa sustancia con la cual mi plantita se va a nutrir. Pero al momento, fíjense bien, vamos a poner aquí, al momento de que ella recibió todos estos compuestos, ella va a producir glucosa. Vamos a poner ahí glucosa. Ella va a producir la glucosa. Y esa glucosa contiene azúcares, con los cuales ella se va a nutrir. Entonces, ¿qué va a pasar después? Ahora, vamos a pasar a la siguiente fase. Pero antes de que esto suceda, después de que esto sucede, de que ella produce la glucosa, va a liberar oxígeno. Ya después de que se realizó todo este proceso, de que ella recibió la luz solar, de que ella por medio de la clorofila captó esa energía, ya después de que ella recibió esos minerales, después de que ella tomó el agua, después de que recibió el dióxido de carbono por ahí, por las hojitas, entonces, fíjense bien lo que va a pasar. Ella se cuenta que ya comió, ya se alimentó y ya se nutrió, ya quedó bien satisfecha. Entonces, ella va a desechar. Ella se nutrió y produció glucosa. Pero ella va a desechar. ¿Qué creen que va a desechar? Ella va a desechar oxígeno. Ella va a desechar oxígeno. Perdón. Ella va a desechar oxígeno. Y ese oxígeno, ahora sí, vamos a verlo en la siguiente fase. ¿Qué va a pasar con ese oxígeno que ella desechó? Vamos a la segunda fase. Y bien, mis niños, ahora vamos a ver la fase oscura. Pero fíjense muy bien. En la fase luminosa, vimos que las plantas toman el dióxido de carbono del aire, ¿verdad? Y ellas desechan el oxígeno. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver? Muy bien. Ellas ya comieron, ya se nutrieron y el desecho es el oxígeno. Esto sucedió en la fase luminosa. Y en la fase oscura, que no precisamente es cuando es de noche, se da lo siguiente, fíjense muy bien. El hombre y los animalitos desechan el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono lo absorben las plantas, ¿sí? Y posteriormente, las plantas desechan el oxígeno. Entonces, se puede decir de la siguiente manera. El hombre y los animales desechan el dióxido de carbono. Y toman el oxígeno de las plantas. Y a esto, mis niños, le llamamos intercambio de gases. Muy bien. Intercambio de gases. Pues bueno, espero que hayamos comprendido muy bien cómo fue todo este proceso de la fotosíntesis. Que no nada más conlleva la respiración, sino que también pudimos ver cómo es que las plantas se nutren, ¿verdad? Por medio de la fotosíntesis. Pero sí teníamos que ir viendo paso a paso, detalladamente, para poder comprender un todo, que es la fotosíntesis. Y hasta aquí, mis niños, me dio mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien.